No, 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 no. Vamos a meterle pila. Bueno, está bien. Que queríamos aprovechar que están los tres juntos. Ya están. Bueno, les quiero decir que Lola se va a quedar con nosotros. ¿Qué les parece? Soñando con volverte a ver, aprender de los errores y olvidar viejos rencores y que el tiempo nos devuelva la pasión. Son amores que te llegan de verdad. Son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores que te curan los dolores y te llevan de ellos hasta el altar. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes. Hay amores de calentas. Solamente son amores nada más. A vivir. A vivir, a vivir, sí. A vivir. A vivir. ¿Qué es que era un recibo? A vivir. ¿Sanche? Acá. ¿Se va a quedar a vivir acá? Acá. No, para ver, deja que explique. A ver. Ahí está. Valeria tiene razón. No, no, no. Lo que yo les quiero explicar porque no es lo que... ¿Es el cuarto? ¿Qué pasa? ¿Para qué pasa? Pues yo... Ya me estoy poniendo nervioso. Vamos a... ¿Por qué? Yo tengo que ceder mi cuarto. No. No. No, no, no. Bueno, si entiendo bien cómo son las normas de la vida. Sí. Ella es una mujercita, él es un varoncito y van a dormir en la cama grande. Bueno, tío. Ya te estoy. Sí, me estoy. Yo no entiendo. Pará, pará. Yo no entiendo, Lola. Vos va, vení, va, vení. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dormir con él? ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, lo más importante, me dejan aclarar algo, es que ustedes, los tres, me demuestran que tienen capacidad para guardar un secreto. Ah, ahí está. Porque nadie se tiene que enterar que Lola está viviendo con nosotros en casa. ¿Estás aquí? ¿El secreto? Me cayeron las fichas, Lola. Bueno. ¿Te estás escondiendo? No. Sí. No, no, no. Sí, te estás escondiendo. Decime de quién. No. De Carmona. Pablo, Pablo. No, no, me estoy escondiendo. ¿Vos te vas a separar definitoriamente de Carmona? Tranquila. ¿Qué hago? Tranquila. Me escondo en el cuarto. Me deja a mí, por favor. No, ¿qué haces? Sí, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Grafa, ¿cómo estás? Valeria, te vine a buscar. Ya me di cuenta. ¿Me permitís, Roberto, que hable un segundo con tu sobrina afuera? Sí, por favor. Claro. Tengo que agarrar mis cosas. Dale, te espero en el país. Pablo, Pablo. Hola. ¿Qué? Chao. No. Buenísimo, abuelo, pero buenísimo. Bueno, sí. Sí, sí, ahora, 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 ahora voy para allá. Sí. Bueno, bueno, chau, chau, chau. ¿Era tiza? Vamos, no, ¿por qué es tiza? Encontraron a nuestro niño. Han encontrado al niño. ¿Al carro? No, pero vamos a cambiarlo. Si se llama Pato, decíle que nos encontramos en el boliche directamente. Bacanudo, listo. Yo le digo, yo le digo. Lo laje. Sánchez, ¿sabe qué? ¿Qué? A mí me parece que se apresuró demasiado. No, ¿por qué? No. Porque no era lo que habíamos hablado, Roberto. No, pero usted se quiere ir. ¿Cómo? No, no. ¿Y él está diciendo eso? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no me quiero ir. Lo que pasa es que la relación con los chicos, no, no, no. Usted sabe cómo son. Más nada todo. Sí, eso. Confíelo, en serio, en serio. ¿Me presta el teléfono un segundito para hacer un llamado? ¿Puede ser? ¿Sí? Es suya la casa. Haga lo que quiera. Dice Loli que vayas a lo de Guillote y le rescates ropa. Ropa interior, algún camisón, alguna, ¿no qué? No, a mí me da miedo la cara de Guillote. Yo no quiero volverla a ver. No, bueno, desea a tu novio que te acompañe, ¿eh? Bueno. ¿Eh, nena? Uy, bueno, está bien, sea por la chamba de la señora, ok. Esa es mi Rita. Vení. Entendí perfectamente cuál es el plan. Pará, pará, pará. ¿A quién vas a llamar? A Carmen voy a llamar. Y vos te vas a hacer pasar, vas a fingir la voz, te vas a hacer pasar por una paciente de Lola. Le vas a decir que tenés que encontrarte con Lola en la clínica Santa Leda. Y ponés voz de embarazada, ¿eh? Eso. Primero, vos a mí no me das órdenes. ¿Entendiste? Segundo, ¿cómo es la voz de embarazada? A ver. A ver, como gorda, como... Es un disparate total, pero ustedes se dan cuenta. Tranquilícense. Es el momento para tranquilizarnos. Hay que pensar bien las cosas. Cualquier error puede ser fatal, Carmona. Bajá un cambio, Belushi. Hacé el favor, bajá un cambio. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? ¿Cómo, papá? ¿Te van a meter preso de verdad, papá? Sí, hijita. Es que es por un tema con la tarjeta de crédito. ¿Qué? ¿Me van a sacar la tarjeta de crédito? Ay, matarte, boluda. Tarjeta de crédito duplicada. Pero yo te garantizo que no tengo nada que ver y que esto se va a aclarar. Ay, me imagino. ¡Qué charro! No sabía que te... ¡Callate! ¡Callate! Papá, en serio, te van a meter en cálculo. No, pero mi amor, bueno, no me queda más remedio por el momento, ¿eh? Después se va a aclarar. No, papi, papi, papito. ¿Qué, mi amor? Yo te voy a sacar. Bueno, bueno, no te preocupes. Yo lo que te pido, mi amor, es lo siguiente, mirá. Llamala a tu madre a Brasil y decirle que se cortó todo. Pero no le expliques por qué, ¿ok? ¿A qué, mamá? A la tuya, mi amor. Ah, sí, sí. No, no le voy a decir nada. Papá. Volve rápido. Bueno, 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 bueno. Me está manchando todo. Papi, yo te juro que voy a hacer honor a los colores del club. Al blanco y al negro. Sí. Lila, ¿vos me vas a ayudar? Sí. Sí. Los muchachos. ¿Estoy bien así? Sánchez, a mí me gustaría, no, nada, seguir hablando de esto que estábamos hablando. Porque yo me quedé pensando, ¿no? Sí. Usted dice, vivir, vivir, vivir acá, me parece como que... ¿Vivir acá? ¿Vivir acá? Sí, sí, yo lo escuché que usted dijo que... ¿Vivir acá? Sí, vivir acá. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, usted va a decir que yo soy una insegura, que no, que... Y sí, porque de alguna manera yo le quiero decir por qué no. Porque además de que me pareció apresurado, o me pareció que no era lo que... No, no. Es porque no era lo que habíamos hablado. Pero más que nada, ¿sabe por qué se lo digo? Porque yo, de verdad, creo que la convivencia es lo que mata cualquier pareja. No, no, no. Entonces yo me llamo y me agarra como el miedo, porque con usted es todo tan lindo... Yo le quiero pedir, ¿no? Si usted no tenga miedo... ¿Qué? Y no, 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 la convivencia no mata la pareja. No, lo que pasa es que yo... No entiendo, aparte, porque dice todo esto. ¿Por qué? Porque no me deja terminar de explicarle. Porque yo creo que con Guillermo las cosas para mí se van a ir resolviendo de a poco. Por eso. Sí, pero me lo oí y... Y nada... ¿Por qué sentido me dice todo esto? A ver. Porque yo voy a recuperar mi casa, entonces no va a haber necesidad de que yo venga a vivir acá. Está bien. Y que... Está bien, está bien. Yo le pido un favor ahora. Le voy a pedir un favor. ¿Le voy a pedir un favor? ¿Le voy a pedir un favor? ¿Le voy a pedir un favor? Sí, sí. Es como que suena el teléfono en el esquema. No, tranquila, ahora lo va a atender usted el teléfono. Va a ver que no va a pasar nada. Se lo voy a mostrar. De paso yo voy a ir afuera. Hágame este favor, este favorcito. ¿Vieron que está tenso el ambiente, Rafa? Sí, sí, sí. A mí me preocupa, mi sobrina, quiero ver si puedo hacer algo, ¿sí? Está bien, vale. Usted se queda acá. A ti se queda. Va a ver que no pasa nada. Yo... No. Vale. Y que... Y bueno, si me lo pide que... Me atiendo, qué sé yo. ¿Hola? ¿Hola? Es la casa de Richard Marquesi. Habla una amiga de él, de Capitán Gómez. Escúcheme, tengo unas cosas para darle. ¿No me podría dar la dirección, por favor? Ay, este... Sí, está bien, está bien. Anotá. ¿Tenés para anotar? Sí. Sí. Y dígame, ¿a qué hora lo encuentro? Y... Mirá, no sé, la verdad que me parece, me parece. No, 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 estoy muy segura. A la mañana creo que él está ahí, lo podés encontrar. Ay, muchísimas gracias. Una, una pregunta. Una... ¿Es la casa de Valeria Marquesi también? Ay, hija. No, que me hacés como muchas preguntas. Lo que pasa es que... Y yo, y... Porque tengo una cosa, Vanessa, también. ¿Usted no sabe dónde la puedo ubicar? Valeria, vale... No sé... La verdad que no, no, no sé dónde. Qué sé yo dónde la podés ubicar a Valeria. Me... No, a ver, deja... Eh... Pues... Estoy buscando, estoy... Ah, eh... Sí, no, está bien. Esperá, espera, por... Acá lo encontré. A ver... Ah, mirá. Es que casualidad, justo. Vale. Niceto, ¿tenés para anotar? Sí, Niceto, Bea, 5776. Es un maxiquio. Y... Eso, ¿eh? ¡Ja! 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 Muchísimas gracias. Yo soy una genia, señora. Bueno. Chao, chao. Yo no le pedí que me venga a buscar. Vale. Fue una pelea estúpida. ¿Te vas a quedar enganchada con eso? Sí, porque no me gusta que me digan pendeja. ¿Entendés? Bueno, a mí no me gusta tener que venirte a buscar a la casa de tu tío todos los días, Valeria. Tenemos una casa. ¿Por qué tenemos que terminar peleando acá siempre? ¿Eh? Decíle que porque cuando él me dice pendeja yo quiero estar con mis afectos que me quieren y mis hermanos y mi tío que no me dicen pendeja. Bueno, vale. Escuchame. Bajemos la voz un poquitito. Vamos a calmarnos. Me parece que tiene razón, Rafa. Usted tiene una casa. ¡Ay, ay! Ahora el viejo se alía con el otro que... Ustedes dos... Contra la pendeja. Está bien, está bien. Bueno, tío. Vale, vale. Yo no me estoy aliando con Rafa. Estoy diciendo que tiene una casa. Que para qué hacerte pelota acá en el palillo de un edificio. Vayan a hablar tranquilos allá. Bueno, ¿sabés qué? Está bien. Nos vamos. Ahí está. Vas. Chao. Adiós. 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 Acá está. Acá está. Sí. ¿En qué estábamos? Ah, me acordé. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Espere. 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? Que nosotros estábamos hablando, ¿se acuerda? Sí. Que habíamos empezado una conversación. Sí. Y usted se fue. Sí, me fui. Ahora volví y ahora seguimos. Estamos acá los dos, tranquilitos. Sí, lo que pasa es que a mí me parece importante que sigamos hablando. Porque tenemos... ¿Pero de qué quiere hablarlo? ¿No de qué? Bueno, de eso. De lo que le estaba yo contando. Que, que... Sánchez, me parece que yo no voy a poder sostener por mucho tiempo esta situación. De verdad, no, no, no se ríe. Sí, va a poder. Porque va a poder. Porque me dice que va a poder. Y porque me encanta que usted está acá. Me gusta, Lola. Estoy loco de contento con usted acá en casa. ¿En serio? Sí. Sí. Sí, sí, muy feliz. Ahora, yo le quiero pedirle a usted. ¿Qué cosa? Sí, una sola cosa. ¿Qué cosa? Esto. Pablo, 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 ¡poblito, Pablo! ¡Por el amor de Dios! ¡La traba! ¡La traba de la puerta! Pablo, 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 el centro de seguridad. ¡Dios! El centro de seguridad. ¡Para ti! Para Pablo, pero... Espera un poco. Para un poco. Todo liso. ¿Cerraste? Che, el techo es duro, ¿sabes? ¡Bueno! Mi auto, loco, mi auto. ¡Hola, gatazo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me parece que está demasiado toquetona, ¿no? ¿Quién son? Puedo ser macho que toquetona todavía. ¡Ah! 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 Son amores que vienen y que van, son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores decadentes, solamente, son amores, nada más. ¡Sí! No, 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 yo te doy, yo te doy, pero no, no me gusta, ¿sabes qué me pasa? No, 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 no me gusta, bruto. No, 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 beso, pico, pico. Bueno, te doy un pico, pero soltame. No, beso. Por favor, no, no, lo bruto no, dale. Sacame, sacame este peso de encima. ¿Qué? Ahí está, ahí está, cerrá los ojos. Besito. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No, no se escape! ¡Amores decís! ¡No, ocuparlo! Pero, por Dios, ¿qué oló, mamita? ¿Qué estás comiendo? ¿Eh? ¿Qué comemos? Pablo, ¿qué haces? Nada. ¿Qué haces? Nada, nada. No, mirá, ¿qué? ¿Qué? Espera, por favor, pero escuchame una cosa, ¿quién te enseñó a vos? Pablito, se golpea antes de entrar, ¿eh? Bueno, pero no me acostumbro. Regla básica, regla básica de un ser humano, ¿está? Bueno, está bien, pero ¿viste? ¿Cuándo golpeé la puerta para entrar al baño? No sé, atendé el título. ¡Pablí! ¡Hola, tío! ¡Hola, hola, hola! Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Existe una manera peor de empezar la mañana? ¡Tío! ¿Qué querida? ¿Qué? Te necesito que me ayude. ¡Hola! ¡Ay, hola! Yo me acuerdo de tu cara. Vos eras la que me hizo toda esa entrevista cuando yo iba a tener mi baby. ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué gritaste? Porque me asustaste. ¿Y vos? No, no, pensé que había que gritar. ¿Qué pasó? Pará, pará. Escóndete, escóndete. Bueno, Pato, ¿de qué? Te lo tengo que decir. ¿Qué? Me acaban de violar. ¿Qué? Me acaban de violar. Fue horrible. ¿Cómo fue? Me violó una gorda, una fan club. Pero ve, ¿te tocó? Oh, me besó. No, 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 nada. Escucha, dame la llave del auto que tengo que ir a buscar en el móvil. ¿Vos le diste la dirección de la casa del tío? ¿A quién? No sé, alguien se la dio. Bueno, loco, es una fan. ¿Qué puede ser una fan? Ya está. ¿Querés ver? ¿Es esa? Sí, es esa. La cuenta de tres, por favor, corramos. ¿Ase te parece? Sí. Total, no vio, dale. ¿No nos vio? No, no nos vio. Entonces quedémonos acá. ¿No nos vio? Nos vio, nos vio. ¿Está bien? ¿Usted está bien acá? ¿Necesita algo? Dígame. No, porque yo todo lo que necesito lo tengo acá conmigo. ¿En serio? Sí. ¿Tiembre? Sí, ya escuché. ¿No qué? No, que no lo voy a atender. No, yo sí, entonces. ¿Por qué? Porque debe ser Rita, porque yo le pedí ropa, que me traiga. Yo la llamé a Carmen para que me traiga. Porque no puedo seguir así con la ropa. ¿Está bien? Está bien. Pero usted no va sola ni hasta ahí, ni a la puerta. ¿Entonces me acompaña usted? Sí. Cuidado que se va a caer. Cuidado que se va a caer. Ay, ¿dónde estoy? Acá. ¿Y si no abra? No, abra. No, abra porque es importante para mí. Hola. Vamos a hablar con los dos. Son amores que vienen y te van. Son amores que siempre vuelven. Son amores que vienen y te van. Son amores. Vengo a reconocer mi derrota. ¿Puedo pasar? Sí. Eh, Guillermo, por favor. Por favor. Por favor, Lola. Un poco de piedad para un hombre que viene a reconocer sus errores. ¿Puedo pasar? Eh, sí. Pasá. Pasá. Gracias. ¿Sabés qué, Carmona? Creo que... Bueno, nada. Que me parece que no es conveniente esta conversación. No, es conveniente porque yo estuve pensando en las cosas que pasaron, las cosas que no puedo cambiar. Y bueno, eh... Quería devolverte la llave del departamento. Gracias. No, pero que las tengas todas vos. Y quedó Beluchi limpiando. Ah, qué bien. Quería también felicitarte y pedirte, decirte que la cuides. Yo sé muy bien lo que te estoy diciendo. Cuidala, cuidala mucho. Eh, eh, por favor, te pido porque... No, no. Perdóname. No, no. No, perdóname. No. Como si vos me hubieses cuidado. Estás hablando como si vos me hubieses cuidado. Vos no podés decir de mí que yo no te cuide. No, yo puedo decir lo que quieras. Vos no estás sin condiciones morales para decir si me cuidás o no me cuidás. Por favor, por favor. Aflojemos con esta historia, ¿eh? Bueno, parece que pensé... Perdón, Sánchez. Perdón. Pensé que podíamos charlar adultamente. No, no podemos charlar adultamente. No, no podemos. Evidentemente no podemos charlar. Todavía no estamos... Otra vez, no, otra vez. No, por favor, pido. En serio. No estamos preparados todavía para poder charlar. Así que yo me retiro. Bueno, tenés llave de abajo, ¿no? Tengo, tengo llave de abajo. Y además conozco la salida. No hace falta que me acompañen y mucho menos, ¿eh? Claro. Ah, es arriba, Guillermo. El, el... Bolso. ¿El bolso? Sí, para mí. ¿Mío? Bueno, no importa. Ah, te felicito también porque mucho tenés que ver en esta obra, ¿eh? Te felicito. Ah, no. Gracias. Qué amor. No, no, no. No te asustes. No, 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 no. Perdona, me pasa que hay tanta inseguridad que... No, perdona, lo que pasa es que hoy a la mañana estoy haciendo lío porque al rey yo me alqués y lo asusté y yo a la mañana lo asusté. Está bien, está bien, está bien, ¿y? Es que no, mía, yo te explico, le quiero dar este... No, es una de las ranas. Una ranita. Y, ¿viste? Lo que pasa es que yo lo vi y yo le comí la boca porque yo no lo pude evitar. Yo le veo esa boquita, esa trompita y yo lo único que quiero es que a mí me firme un autógrafo, ¿viste? Sí, me saco una foto y no molesto más, te lo juro, ¿está bien? Bueno, 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 pará, 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 chiquito, chiquito, tranquila, tranquila, ¿cómo te llamás? Zuli. 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 Zuli, con Z de magistrato. Zuli. 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 Bueno, escucha algo de Zuli. Eh, yo hablo con Martín y veo si te puedo conseguir la foto. ¿En serio? Sí, dame tiempo. ¿En serio? ¿Viste eso? ¡Ay, esto es un re divino! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ay! ¿Te puedo dar un besito? Sí, chiquita, vení. ¿En serio? Esperá. Ah, espera, porque... Me quedé acá y acá. Dámelo rápido, dale. Acá, 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 mirá, mirá, mirá. ¡Ay, chiquita! ¡Eh, dijiste uno, che! Sí, la dejé con él, con Sánchez. Y no estoy loco. Así que apurá tu plan. No puedo apurar. Necesito tiempo. Así no se hacen las cosas, Carmela. No, vos, vos, a mí no me entendiste. Vos apurá tu plan. Y mejor que salga a la perfección, porque si no, aquí va a correr sangre. Si vos querés volver a ver vivo a tu galán, mejor que actúes rápido. Tiempo no nos sobra. Mira, mi amor, ahí está todo. Sí, bueno. ¿Lo que viste? Sí. ¿Viste? Está acá delante, está acá, mirá. Está prendido porque te lo usé un poquito. Escúchame. ¿Vieron? ¿Qué? Guillermo que me felicitó. Qué bueno, ¿no? Porque él perdió y todo y que lo acepte y que... ¿Te puedo pedir un favor? Que no hablemos de Guillermo en ese momento. Ah, no, no. No hables más. ¿Puede ser? Sí. Lola, yo ya le hice ahí un lugarcito en el ropero para que ponga sus cosas. Que te hice un lugarcito en el ropero. Él le hizo un lugarcito en el ropero. Hacía como era todo. Ah, no. ¿Por qué no va? No hace falta, Sánchez. No, que era por una noche nada más. No, no me voy a quedar. Me voy. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre... Son amores que vienen y que van. Son amores. ¿Por qué? Porque... Si Guillermo está contento, nos felicitó a todos. Basta, Carmen. No lo nombres más. Te pedí por favor. Bueno, ¿cómo querés que lo llames? Nada. Con otro nombre. Dale, quedate. No, no me voy a quedar. ¿Por qué? Discúlpeme, Sánchez. No me presiones más. Te lo pido. Mirá la carita que te pone. Mirá. Bueno, ya sabes. Sánchez no tiene la culpa de nada. Soy yo. Yo siempre tengo la culpa. Justamente. Porque... ¿Por qué? Guillermo... Guillermo dijo lo que dijo. Me parece que está todo bien. Está todo más que bien y que yo no quiero apurar las cosas. Entonces, me parece que es mejor así. Que era por una noche nada más. Sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Además, Sánchez no vive solo. Están los chicos. Los chicos tienen que hacer un proceso. Eso no me van a aceptar de un día para el otro. Ay, ¿por qué tienes? Si los chicos... Los chicos te adoran, ¿no? Que la adoran. Sí, bueno. Sí, claro, no. Sí. Bueno, bueno. Está bien, está bien. No digo nada. Vente. ¿Eh? Ahí va. ¿Qué? ¿Barto? Hola. ¿Dolores Montero? Sí, soy yo. Soy Irene, la nueva recepcionista de la Clínica Santa Leda. Tenemos dos partos de urgencia y la médica de guardia no los puede atender. ¿Podría venir? Ah, eh, no. Bueno, perfecto. Yo ya salgo para allá. Está bien. La espero. Gracias. Chao. Te que me... Sí, parto. Sí, no. A la clínica te acompaño. Te acompaño. Bueno, me siento la clínica Santa Leda. Yo, yo, yo. Ay, no lleva. Sí, déjeme que la lleve. No, debe. Porque no hace falta. Porque yo prefiero que se quede acá con sus sobrinos que van a volver. Se ocupa de la casa. No, voy a volver. Está bien. Está bien. Pero, Lola. ¿Qué? Pero va y vuelve, ¿no? ¿Qué? Va y vuelve. Eh... Sí. ¿La vieron o no viene más? ¿Cómo es? No, no, no. Sí, sí. Voy, vuelvo y cenamos juntos. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, este... Vaya tranquila. Chao. Chao. ¿Vamos? Vamos. Chao, Carmen. No, 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 no. Pará, pará. Me estás jodiendo. Te agarró a vos también esta amiga. Sí, soy tu representante. Soy fachero. ¿Qué querés que haga? No, no. ¿Estás completamente loca? No, se llama Zully. Es una fanática. Tiene aparatos. A mí me cortó el labio. Es lógico. Ah, claro, pero vos no sos el que canta. Vos no sos el que canta. Una foto. ¡Una foto! ¡Una foto por ti! ¡Una foto por ti! ¡Una foto por ti! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Es para mi hermanita. ¡Te pido por favor! ¡Incredidamente que es el cumpleaños! ¡Por favor! ¡Es para mi hermanita! ¡No te sarpé de vuelta! ¡No te doy la boca! ¡Te doy la foto! ¡Vas a hacer una foto! ¡Sí! ¡Por fi! ¡Una foto! ¡Dale, dale! ¡Bien juntitos! ¡Gato! ¡Gato! ¡Juntitos! ¡Juntitos! ¡Marquesi! 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 ¡Ay, qué lindo! Sí, realista. Y la otra. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Tranqui, tranqui. Bueno. Perdón, pero... Mandale un feliz cumpleaños a tu hermana. ¡Sí! ¡Tato Liso! ¡Ay, Tato Liso! ¡Ja, ja! Decime, si se lo decís vos... ¿Eh? Si se lo decís vos a mi hermana personalmente, en persona, porque... Ella... Ella está... Ella está enfermita, está postrada, no se puede levantar. Y si vos le das un beso a mi hermana que está enferma en el día de su cumpleaños... ¿En serio me decís, está enferma? ¡Ay, está enfermita! ¡No se puede levantar! ¡Gatazo! Escucha, está enferma. Hermana. Por fin. Por fin. Bueno, un poquito así voy, ¿eh? No. Dale. Sí, así, chiquita. ¡Ay, todo genio! Martín, Martín. ¡Todo genio! ¿Qué? Suli. Esperamos, Suli. Ah, es buena el infono, la gorda. Sigue chiquita y todo, pero ya está, loco. Un autógrafo, una foto. No paséis la línea. No. Pero loco, loco, está la hermana enferma. Solidaridad. Sí, sí, ya sé. No, no, no. Soy artista, papá. Tú tengo sentimientos. Llegaste. Llegé. ¿Viste? Salvás vidas. Me pare muy contento, ¿de verdad? Bueno, bueno. Gracias por ayudarme siempre. No, no, está bien. Yo no te puedo acompañar porque tengo reunión con el Tweet y Carrario. No, igual es inofensivo. Ya sé. Es chiquito, es chiquito. Por la hermana, ¿no? Sí. Bueno, cuídate. ¿Tienes esto? Sí. ¿Lo llevas para casa? Dale. Te quiero. Cámara de fotos. Cámara de fotos. Ah, sí, sí. Gracias. Vamos, dale. Qué raro, ¿no? ¿No te parece muy raro? Raro más que raro. Más que raro. Puedo ir hasta ahí, que no haya nadie. Que venga de nosotras todavía, ¿viste? No sé, pero... ¿Por qué? ¿Y te acordás la época que te nacían quintillizos, trillizos? Ah. ¿Te acordás? Sí. Sí, bueno. Lo puedo entender, ¿no? Que te llamen y que te digan parte, urgente, qué sé yo. Que uno vaya y que... Es raro. Es raro. A mí me buene mal eso. ¿Sabés lo que más bronca me da? ¿Qué? Haberlo dejado Sánchez. Ay, pobre. ¿Viste la carita que te puso? Sí. ¿Viste que yo te dije? Sí. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? Ay, ¿cómo no voy a estar contenta, mi amor? Somos lindas parejas, ¿no? Sí, te mira, se le cae la baba. ¿Vos te diste cuenta? Y a mí, también. No. O sea, es que... Ahora, lo que estoy pensando es que voy a ir a verlo a él. Me voy a... Sí, andate. Si le dijiste que ibas a ir a comer con él. Le quiero cocinar algo, no sé. ¿En serio? Sí, pero no sé que... No, no cocines ya, pues. ¿Por qué no? Porque... ¿Por qué? Bueno, no, digo, bueno, porque no sabés muchos platos. Bueno, dame receta a vos, algo. ¿Qué le puedes hacer? Y no sé, te estoy preguntando. ¿Qué le gusta? La carne. Hacen una colita mechada. Agarrás una colita, le decís al carnicero que le haga un agujero adentro y le podés meter, por ejemplo, panceta... Jamón crudo. Jamón... Ah, jamón crudo. Jamón crudo. Y después, alrededor, le hacés... ¿Viste? Con tomate, con un pelapapa lo cortás y haces una flor. Y después, todas zanahorias, zanahorias... Hay unas chiquititas que venden en el súper. Las ponés todas, todas así al lado de la otra y le armás cada plato. Por ejemplo, con las zanahorias le podés poner... Ya está. Amor. Ya está. ¿No? Amor. Sí, amor. Buenísimo, le va a encantar. Gracias. ¿Por qué? Porque te quiero mucho. Ay, tonta, me vas a hacer llorar. No me digas así. Sí, llorar. Y si te quiero mucho, y si es la verdad. Yo también te quiero. Estoy re contenta por esto que te pasa. ¡Va, va! ¿Puedo pasar? Elena, ¿qué haces acá, Elena? No, no, va un momento para que pases. Bueno, yo sé que no debería haber venido. No, no, por lo menos sin llamar. ¿Qué quedamos? ¿Qué te pedí? ¿Que me llamaras? Está bien, Roberto. Tenés razón. Tenés razón. Yo sé que estuve mal, pero... Es muy importante lo que tengo para decirte. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Estoy embarazada. Estoy esperando un hijo tuyo. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Son amores que vienen y que van. Son amores. ¿Y? ¿No me vas a dejar pasar? ¿Al menos? ¿A dónde pasar qué? Elena, por favor. No entiendo lo que me estás diciendo. ¿Qué no entendés? No entiendo. Es que estás embarazada. ¿Qué te acabo de decir, Roberto? Sí, estoy embarazada. Estoy embarazada. ¿Qué? Hablo en chino. No me cargués. No, no, no hablás en chino. Lo que pasa es que no puede ser. A ver si entendés, querida. No puede ser. Yo no hice nada. Con vos me cargás un bebé. Estamos todos locos. ¿Eh? ¿Qué rápido te olvidás de todo? No lo puedo creer. ¿De qué? ¿De qué me estoy olvidando? Perdona. ¿De qué? A ver, decime de qué. Yo voy a traer un hijo al mundo y el padre... No exagerés. ¿Qué hijo al mundo? ¿De qué me estás hablando? Qué feo, Roberto. Qué feo, qué cosa. A ver, qué feo. Que me entro a sentir mal. Ya te vas a sentir bien, tranquila. No, no, que me estás bajando la presión. ¿Cómo te va a bajar la presión? No, 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 Elena. No, Elena, no, no. Por favor, otra vez a mí, no. Bueno, permiso, ¿eh? Adelante. ¡Ah, no! Es un paraíso. El paraíso Marquesi. Ah, bueno, qué buen gusto tenés, ¿eh? La verdad... Che, me quedo un ratito nada más. Eh... Quedá apurado. Quedá tu ratito, sí. Pero yo quería decirte que es un absoluto honor... ¡Honor! Bueno, me lo dices, me lo dices, sí. Llegué acá porque con todas las cosas que están pasando... Che, ¿de dónde sacaste toda esta foto? Vos sos espía o algo. Me busquaste con unos álbumes que si te muestras unas cosas así... Bueno, decime dónde está tu hermana, sí. Le canto el feliz cumpleaños y me voy porque la verdad estoy re apurado. No, vos sabés que casualmente... mi hermana no está. No. ¿Cómo decís, gorda? Shuli. ¿Cómo decís, gorda? Shuli. Mi hermana... La hermana de Shuli no está. Pero me dijiste que... Tu hermana era inválida. Es inválida. Y ella está en Los Ángeles. Porque ella no puede hacer un tratamiento. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles de California. Pero Los Ángeles es en... Uy. Uy. Sí. Y bueno, ella está ya apostlada porque acá no podemos hacer un tratamiento. Es muy complejo. Entonces... No, no. No, no te preocupes. Vos... Sacate. No, no, no. Escuchá una cosa. Eso me parece bien. Eso. Porque yo me voy corriendo. Digo, me voy yendo. No, Gatazo. Escuchame. Escuchame, Gatazo. Abrime la puerta porque, ¿sabés qué? No, pará. Escuchá. Escuchó una cosa. O sea... Pará, pará. Mucha inseguridad. Me lo supuse. Escuchá. Pará, pará. Calmate un poquito, mi hermano. No, yo me tengo que hacer el pelo. Abrime la puerta porque me tengo que ir. No seas así de mala. Dale, ¿qué te dije? No soy mala, Rector Marqués. ¿Querés la llave? Sí, porque tengo que ir a ensayar. Vos imagina, te vas a perjudicar a toda la gente que quiere escuchar a Rector Marqués. No quiero perjudicar a la llave. ¿Querés? ¿Querés? Dame la llave, dale. Agarra. No, no, no. Ay, que feo, un momento. Espera ahora, a ver si puede reaccionar, porfa. Elena, Elena. Voy a cerrar la puerta con llave porque están robando un chiste. Oigan. ¿Y este cadáver qué pasó? ¿Qué hace acá? ¡La mataste, tío! No la maté, ningún cadáver. Yo sé que se lo merecía, pero no sé para mí. Se desmayó. Hay que deshacer cosas del cuerpo. Hay que desarmarnos del cuerpo. Se desmayó, se desmayó. Listo, nada más es eso, simplemente. Pero ya va a reaccionar. Ayúdenme, vamos, vamos. Mentira que se desmayó. Mentira. Olaboren, Valeria. Anda a traer algo salado de la cocina. Pero ni el pedo, dale un cachetazo y que se despierte. Sí, es mentira. No, no, sí. Está reaccionando, ¿ves? Está reaccionando. Ahí está, ahí está. Ayúden, por favor, hagan algo. Dale, dale. ¿Qué, tío? No sé, algo, hace algo. ¿Qué querés que hagamos? No sé, pero hay que sacarla ya mismo de acá. Porque está por llegar Lola. ¿Qué querés que haga? Vamos. ¿Qué haces, Valeria? Le hago viento, no sé. Una cosa, ya que le estás semplando a escupila, ¿querés que le tire un verde? Pablo. No, no, no. Se despierta, eh. Nosotros te vamos a ayudar, es verdad. Porque va a venir Lola y ¿sabés qué va a pasar? Va a mirarte con ella y va a decir, se va a poner mal. Va a decir, me está engañando. Lola, que es tu único amor. La única mujer que quisiste en toda tu... ¡Ah! ¡Mirá, mirá! Abrió los ojos. ¡Valeria! Basta, dale, ayude. Pablito, vení, vamos. Vamos, ayudame, vení. Te sale re mal, te sale re mal. ¿Cuánto pesa? Pesa dos kilos y medio. La remerita, la remerita, ¿eh? La remerita. Despacio, por ahí, por ahí. Estoy mejor, eh. Cuidado, cuidado. Estoy mejor, ¿eh? ¡Eso! ¡Donde lo que hagan! ¡Ay, hola! Vale, ay, ayúdame que estoy muy descargado. Yo te ayudo. Sí. Espera, espera. Esta, esta. ¿No sabés la torta que hice un día que se me quedó? ¿Tu tío? Una torta de una selva negra. Ah. Que la puse en el freezer y se me congeló. Antes de que la ponía en el horno. Sí, Lola. Porque le compré unas flores a... ¡Ay, qué lindas gracias! ¿Tu tío salió? ¿Qué? ¿Tu tío salió? Mi tío es tío de él y tío mío. Sí, sí, pero ¿salió o no salió? Ay, gracias, Roberto. Ya pasó. Bueno, listo. Paso. Te agradezco tanto. Me pareció escuchar a Lola, ¿no? Sí, debe ser Lola. Debe. ¿A dónde vas? Te quedás acá. ¿Eh? ¿Te quedás acá? Elena... Bueno, seguí reponiéndote y no levantes la voz. Te lo pido, por favor. ¿Estamos? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo, Roberto? No, no tengo miedo. No pasa nada. Bueno, entonces déjame ir a contarle a los chicos. No. A Lola también. ¿Por qué no? ¿Voy yo? ¿O preferís que se lo digamos los dos juntos? Quiero tener un hijo tuyo. Te meten, te lo pido, amor. Así poderlo contemplar y sentir que dicho tú estaré. Quiero tener un hijo tuyo. Te meten, te lo pido, amor. Así poderlo contemplar y sentir que dicho tú estaré. Quiero tener un hijo tuyo. Dulcemente te lo pido, amor. Así poderlo contemplar y sentir que dicho tú estaré. Quiero tener un hijo tuyo. Quiero tener un hijo tuyo. Dulcemente te lo pido, amor. Así poderlo contemplar y sentir que dicho tú estaré.